Partido contra Granada, un partido yo creo que de mucho fondo por todo lo que se viene hablando de la situación de Granada. Nosotros yo creo que nos tenemos que centrar en el aspecto únicamente deportivo, respetando al máximo al rival. Yo creo que una vez más creo que nosotros somos los que tenemos que desde el primer momento saber que el partido es peligroso. Granada, inicialmente el quinteto inicial es un rival de categoría, un rival que te puede crear cualquier tipo de problema si nosotros no estamos al máximo de concentración e intensidad. A partir de ahí tenemos que intentar castigarles en faltas, meterles en problemas de rotaciones que es donde ellos más sufren por la profundidad de banquillo que ellos tienen ahora con chicos del filial. Evidentemente tenemos, repito, tenemos que trabajar un partido olvidándonos del aspecto anímico de Granada pero estoy convencido de que Granada va a intentar venir aquí con el máximo orgullo y la máxima motivación de sacar el partido adelante, con lo cual nosotros no podemos pensar que va a ser un partido fácil. Otra cosa luego es que nosotros lo convirtamos en un buen partido y que solventemos el partido. Para nosotros es vital siempre. Creo que ya esto es obvio decir que tenemos que sacar el partido. Creo que el equipo está bien. Tenemos que evidentemente mejorar el ritmo defensivo y el rebote que es donde quizá estamos teniendo más problemas. Hemos trabajado durante toda la semana en ese sentido y sabemos que Granada su fortaleza está en el juego interior con Jesús y con Coego que están siendo hombres referencias y el 60% de los puntos o 65 estadísticamente vienen de esos dos jugadores. Entonces bueno, vamos a ver si somos sólidos en esa parcela. Metemos ritmo al partido. Tenemos que aprovechar la exigencia y lo que quiero ahora con 11 jugadores de estar mucho más activos, estar mucho más duros, ser mucho más constantes, tener mucho más ritmo y rotaciones continuas y todo el mundo preparado. ¿Para la adaptación de Francis y de Olmo te viene bien que sea un partido no de la máxima exigencia? Bueno, ya no me gustaría que fuésemos con eso de que ya no es de máxima exigencia. Para nosotros es de máxima exigencia el partido. Otra cosa es que Francis hemos hecho cinco o seis movimientos, conceptos de juego que son de fácil asimilación. Sergio está peor físicamente que Francis porque Francis no ha parado de jugar. En cambio, Sergio viene inactivo. Tiene algún problema muscular Sergio y bueno, pero no cabe duda de que inicialmente tenemos que partir con lo que tenemos. Y sí que, bueno, lógicamente jugamos en casa. Yo creo que eso es más importante que el rival, que jugamos en casa y si nosotros hacemos las cosas bien, pues tendremos que tener esa ventaja en el marcador y tenemos que ir respetando a Granada, respetando su juego, pero tenemos que empezar a dominar el partido desde nuestra línea defensiva. ¿Cómo valoras la respuesta social, digamos, que ha habido a un buen partido? ¿En qué sentido? En el sentido de que parece que se ha levantado un poco la ilusión de la gente, ¿no? Estaba más encantada ya con el equipo. Yo es que, respetando a todo el mundo, la jornada anterior estábamos en playoff, los octavos. Es decir, antes del partido de León estábamos octavos, estábamos en playoff. Entonces, no sé por qué hay desilusión estando en playoff. Bueno, bien. Bueno, quizás es porque hay una corriente desde el principio de temporada que pensábamos que teníamos un equipazo para estar entre los cinco o seis primeros y no es la realidad. Yo lo dije. Que no teníamos que tener. El equipo estaba confeccionado como estaba, con muchas limitaciones y que íbamos a sufrir. Y ahora, con estas incorporaciones, pues bueno, nos faltan 14 jornadas y a ver de lo que somos capaces. Sí que es cierto que me alegra que el esfuerzo del club, el esfuerzo de los jugadores que han querido venir aquí, en unas situaciones duras para ellos, porque Francis estaba en una situación difícil y Sergio igual. Hemos tenido mucha suerte. Porque en la vida hay veces que se dan circunstancias de que tú tienes un contrato temporal de un jugador que ya vas a cambiar y de repente aparece otro jugador que está en casa en ese momento. Porque si hubiésemos hecho una semana antes, una semana después el tema, si nosotros el tema de un día estuviera, el corte, diez días antes, no hubiésemos podido fichar a Francis. Y luego Francis ya ha querido venir porque estaba en casa. Y Sergio igual. Es decir, que eso ha dado una bocanada de aire fresco y yo pienso que la gente lo que quiere es ver buenos jugadores y se ha generado una ilusión. Pero yo no pienso que haya desilusión porque, repito, yo el mensaje que mando es que nosotros, antes de ir a León, estábamos octavos. Es decir, que es que no pienso. Lo que sí que tenemos que tener claro es que cómo está la tabla y cómo está la liga. Es decir, que es que ves el séptimo puesto, el sexto puesto y ves el decimosexto y te asustas. En el momento que estamos todos en una línea, en un alambre, en el momento que resbalas un día, ¡pum! te metes en problemas. Por eso precisamente la baja había. Porque los dos partidos tontos, si se hubieran ganado, pues ya no lo voy a hacer. Ya, pero lo mismo dirá Burgos, lo mismo dirá Lleida, lo mismo dirá Rioja, porque Rioja perdió en casa contra Huesca, ¿eh? Lo mismo dirá Menorca, que perdió en casa contra Huesca. Lo mismo dirá Burgos. Claro, lo mismo dirá Burgos, que ha perdido el otro día contra Rioja. Lo mismo dirá Breogán. Es decir, yo creo que todo el mundo tenemos motivos para quejar, de decir, este partido, ¿cómo se nos ha podido escapar? Pues a todos nos pasa, a todos, a todos nos pasa. Entonces, bueno, pues yo creo que es la competición. Yo creo que hay que valorar lo costoso que es ganar y lo costoso que es tener regularidad. Hay un dato que cuando hablo yo de analizar antes de decir las cosas, a veces las cosas se dicen y a veces no nos damos cuenta de que simplificamos demasiadas cosas cuando decimos, cuidado, que todo el mundo tiene buenos quintetos iniciales. Yo acabo de decir, Granada tiene un quinteto inicial con Ruy, Rodríguez, Roberto Guerra, Jesús Fernández, Coego, tiene un buen quinteto. Todo el mundo, Navarra tiene un excelente 6-7 jugadores. Rioja, 6-7 jugadores magníficos, como nosotros. Nosotros siempre hemos estado ahí con 6-7 jugadores magníficos y lo de más rotaciones. Bueno, hemos fallado, pues sí, es verdad, hemos fallado. En algún partido, como ha podido fallar Burgos, repito, Menorca. Si analizamos es que ningún equipo este año, a diferencia del año pasado, ningún equipo está haciendo rachas de 5 y 6 victorias consecutivas. Es muy difícil coger 4 o 5 victorias consecutivas, pero para nadie, ni para Burgos, ni para Menorca, ni para Canarias, que es el que más separado está. Entonces eso, yo creo que el análisis y el año pasado había una diferencia entre los cuatro últimos tremenda y este año no la hay. No la hay. Yo creo que eso implica que está siendo mucho más complicado y más difícil ganar los partidos, que hay muchísima más igualdad. Pero también hay más oportunidades. Sin duda. Yo creo que ahora, nosotros sabíamos que en febrero, antes de cerrar el plazo, teníamos que hacer algún retoque. Me molesta que se diga, bueno, no me molesta, vamos. Que hemos hecho dos incorporaciones, yo creo que hemos hecho una, porque la otra es un cambio, ¿eh? Es decir, yo he perdido un jugador, pero nadie da de que la ficha del americano. A nadie le he oído decir que durante 20 partidos hemos tenido a Scott y a Bulling, que numéricamente y estadísticamente han sido posiblemente de los peores americanos de la liga. Hemos jugado sin un americano. Pero hemos jugado con un americano sabiendo que podía suceder. Es decir, porque teníamos claro que teníamos que, nos podía pasar con Scott. En ese momento de cambio de Scott no había un jugador americano que nosotros pudiéramos incorporar económicamente en el mes de octubre. No había, fue noviembre, finales de noviembre, cambiar a Scott. No había un americano que nos, que hiciéramos el esfuerzo de decir, este va a ser el americano definitivo y tú, por eso, afortunadamente, alguien, bueno, pues que toma las decisiones para bien o para mal, se le hace un corte, afortunadamente, porque no teníamos esas dudas y vamos esperando a febrero que se abarata el mercado. Y curiosamente, pues tenemos la suerte de Friday. Pero hasta 20 partidos, este equipo ha jugado sin un americano. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿no? Que también estamos ahí, hemos estado octavos, hemos estado en playoff, con una situación de un desequilibrio en una posición tan importante como es un americano. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho mérito que otros jugadores como Antelo, como Asier, o como Pedro, o como Dani, pues han dado un paso adelante. ¿Esa ficha libre de un americano vas a esperar a ver cómo está el mercado? ¿Vas a incorporar algo a tu pueblo? No. Imposible. Ahora sí que te digo que es imposible. Porque ya los esfuerzos ya les hemos hecho y hemos hecho una incorporación a mayores, que es la de Sergio. Una incorporación a mayores. Lo otro es en lo que ha sido la incorporación a mayores, lo que teníamos pensado hacer en febrero, a mayores, de lo que estaba previsto y que puede ser lo que hemos dado ese... Vamos a decir que nos hemos salido un poco del tema del presupuesto, es Sergio. Y ahora mismo está cerrado el tema. Y por eso llevamos todo el año yendo a los partidos en el día, y viajando en el día y tal, porque sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo si en febrero queríamos gastar un poquito más de dinero en una incorporación. Entonces, todo está intentando calcularse e intentar los recursos optimizarles lo mejor posible. ¿Qué le dices? ¿Torro la puerta o dinero además? ¿Qué le dices? En principio. Aunque lo pida. Salvo que venga a un jeque. Salvo que venga a un jeque con dinero y que nos diga, oye, venga, pues tengo la ficha. O que haya una lesión y podamos hacer algo, pero va a ser hasta muy difícil. Aún con una lesión va a ser muy difícil. Porque ahora mismo está cerrado el tema de aquí a final de temporada para que cuadren los números. Entonces, repito, tengo la ficha libre. Es decir, yo podría incorporar un jugador 12, pero creo que va a ser imposible. Gustavo, aparentemente como equipo mejor crece la silencia o la presión de esa palabra que da un poco oculta a los entrenadores. A mí no me gusta o me deja de gustar. Convivo y la llevo dentro y convivo con ella. Para mí la exigencia y la presión es máxima. Desde el primer día que vine aquí a entrenar. Y cada partido, cada día de entrenamiento mi exigencia es máxima. Entiendo y lo comparto. Comparto además que ahora, pues oye, ha venido Francis, ha venido Sergio, está bien el equipo, está mucho más equilibrado. Ya tenemos un 2-12, ya está Francis que nos da un plus. Entiendo que ahora se pida, pues ahora tenemos que jugar mejor y ganar más partidos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Pregunto, que tenemos que ganar los 14. Pues lo mismo perdemos en Canarias o perdemos... Y tenemos que ir a Lleida, tenemos que ir a Burgos. No sé lo que vamos a hacer, pero la exigencia y la presión y nuestra idea es ganar todos. Porque vamos a intentar ganar todos. Lo que pasa es que luego veremos a ver lo que podemos hacer e intentar llegar a meternos en playoff. No sé si sextos o séptimos o novenos o octavos, pero tenemos que partir con ese objetivo de entrar en playoff y luego en el playoff dar el máximo y hasta donde podamos llegar. que es lo que pide la gente y lo que quiere es jugar en playoff. ¿Y si es que está para jugar? Está para jugar, no mucho, pero es el que peor ha venido. Tiene un problema en un gemelo, pero bueno, a ver si mañana yo creo que para algún minuto depende cómo vaya el partido. Está Justin también, está Juan, está Juan. Yo quiero rotar con cinco pibos, un día jugar a uno, otro día a otro, menos minutos de Antelo, menos minutos de León, en un principio, luego ya veremos cómo va el partido. Repito, queda claro que hay once jugadores disponibles, todo el mundo tiene que trabajar al máximo, no quiero que nadie se relaje, no quiero que nadie se acomode en el campo o que se dosifique en el campo. No quiero eso. Quizá hasta ahora podía pasar en un momento dado, hasta, bueno, es que León es tan importante, o José, bueno, pues no corre, no tal, o no llego a la defensa, ahora todo el mundo tiene que tener claro que rotaciones continuas y todo el mundo preparado. Sergio, el tema muscular, quizá la exigencia de un partido es el que más complicado lo puede tener. Aunque está claro que le ganó que le ganó que le ganó. Viene a jugar. Hoy viene a entrenar, y mañana también, es decir, que ha venido hoy, pero no está aquí, duerme y viene. Es decir, que viene para entrenar por la tarde, con lo cual, viene con la exigencia de querer ganar. Por eso, nada de confianzas y pocas relajaciones. Si no pensemos que va a ser un partido y a mí, con ganar, me vale. Porque sí, ya vamos pensando que hay que ganar de muchos. Primero, hay que ponerse en el campo, competir y ganar. ¿Y de aquí a final de temporada crees que va a haber más Granadas? Bueno, se oye de muchos movimientos de jugadores que pueden abandonar equipos. Yo creo que los equipos van a terminar. Yo sigo pensando que Granada va a terminar la temporada, pero sí creo que va a haber muchos movimientos de banquillo porque la ACB puede incorporar jugadores en cualquier momento. Valladolid está buscando un jugador, Estudiantes está buscando un jugador, y a pistas os doy. ¿Y temes que alguno de esos jugadores pueda ser del Cáceres? Si vienen con mucho dinero, seguro que nos le llevan. Entonces sí que podríamos hacer el cambio, pero hoy por hoy no tenemos nada encima de la mesa. Antes del 29, claro. Antes del 29, claro. ¿Algo más? Si algún medio de comunicación importante quiere hacer patrocinio, también está más abierto. Gracias.